¡Suscríbete al canal! Los que están mamá y compay como los ratones, me voy Aquí está el gato, compay ratón, me voy huyendo, padre mayor Hay gato vaicero, hay gato de Angora, siempre han habido gatos, nunca como ahora Aquí está el gato, compay ratón, me voy huyendo, padre mayor Tienen los coimillos como los león, y entre más ladrones, más guapos son Aquí está el gato, compay ratón, me voy huyendo, padre mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!